Bueno, esperemos unos minuticos más para que comencemos. Bueno, la idea de hoy entonces es, como ya tenemos descargado el programa y ya tenemos pues algunas capas montadas, vamos a ver lo que son las selecciones y los mapas base. Hola Mariana, buenas noches. Buenas noches. Mariana, ya tienes descargado el programa. Y si es el taller. ¿Y el taller? ¿Cómo le fue con el taller? John Jairo, buenas noches. Profe, buenas noches. Compañero, buenas noches. Buenas noches. Yo espero como... A ver, descargamos acá. Bueno, entonces vamos a comenzar. Listo. Entonces, como les decía a los compañeros que se han conectado, cómo se supone que ya tenemos el programa descargado, subimos las capas, cambiamos algunos colorcitos. Entonces vamos a subir las capas nuevamente, rápidamente, para que continuemos entonces con selecciones por atributos, selecciones por localización y miremos algo de datos abiertos y mapas base. Listo. Yo voy a compartirles pantalla. Hola, Wilson. Buenas noches. ¿Y tal por acá? Buenas, profe. Buenas noches. Wilson, ya tienes descargado el programa. El taller. Listo. Vamos súper bien. Pues yo apenas ingresé, pues yo tengo el programa descargado. Listo. Bueno, les recuerdo entonces de pronto el que no tenga la información de ir al Drive para descargar la información. Entonces comenzamos la semana 2. Voy a abrir por acá entonces Cuyis. Cuyis, ese sería lo que estábamos trabajando la clase pasada. Lo voy. Cuando abren Cuyis normalmente, voy a abrir acá como si abren Cuyis normalmente, ¿cierto? Sería, saldría esta interfaz. ¿Cómo abriríamos entonces ese QGZ que creamos la clase pasada, ¿cierto? O sea, esa visualización donde montamos unas capas y cambiamos unos colores y colocamos unas etiquetas. Entonces iría donde dice proyecto, le digo abrir y debo de ir a buscar la carpeta donde guardamos la información o los insumos de la clase número 1, ¿cierto? Yo tengo acá clase 1. Miren que en verdecito habíamos colocado el apellido. En mi caso pues chaparro, le doy doble clic y debe de cargar la información de la última clase. ¿Listo? Si por algún motivo no tienen guardado la visualización o el QGZ, pues simplemente cargamos la información. ¿Qué es lo que hace ese QGZ? Que guardó la simbología y las etiquetas de una vez. Es decir, si no lo tengo, recuerden que hay dos formas para cargar la información. La primer forma es ir al navegador. Bueno, es ir al navegador. Un momento, yo prendo acá el... Para que se vea bien la información. Ay, si me pido el nombre de este. Bueno, no me acuerdo del nombre. Voy al navegador y busco la carpeta donde guardé la información. Pues para mi caso, me voy a guardar en el C, usuarios, documentos. Voy a buscar documentos. Esperé yo. Documentos. Carpeta de universidad digital. En el TAC. Semana 1. No la tengo. Bueno. Busco la información y la cargo. Recuerden que cargar, ¿qué es? Buscar esa carpeta donde sale la información de los insumos. Abro la carpeta, la que dice dos shapes. Selecciono la capa que necesito y... Las coloco todas en la parte que se llama capas. El orden que debo colocar siempre las capas debe ser entonces puntos, líneas y polígonos. Y ya le cambiamos toda la información. Recuerden entonces que se aconseja que siempre lo último o lo que se coloca en la parte inferior debe ser la imagen o el raster porque ella taparía toda la información. Yo coloco el raster de primero que etapa toda la información. Listo. Y le cambiamos los colores. Recuerden que cambiar los colores fue de una forma básica. Nos paramos, por ejemplo, sobre ciudades. Doble clic en este puntito. Acá simple. Va a salir el tamaño, el color del relleno, el color de la marca. Y hay diferentes formas. Si no quiero que sea un círculo, sino un triángulo, un diamante. Digamos que sea un diamante. Si se coge un diamante, le busco un color diferente al amarillo. Escoge un color. Un tamaño. Puede ser esos mismos dos. Aplicar y aceptar. Deben de cambiar todos los colores. Y así lo hago con todos. Dos ríos. Como son ríos, uno generalmente los coloca de color azulito. Es igual. La anchura. Es una línea sólida. O si la quieren rayitas, en punticos. Pues escoge una de esas. Puede ser línea de puntos, por ejemplo. Aplico y acepto. Entonces, miren que él va cambiando la simbología. Luego, por acá está Mundo. Abro la tabla de atributos. Abrir la tabla de atributos siempre es importante porque con la tabla de atributos, sé qué información tiene mi capa. Y en base a la información, uno puede escoger una simbología. En este caso, pues Mundo solo tiene unos códigos. O sea, que solamente podríamos cambiar simbología por esos códigos. Entonces, para cambiar simbología por un atributo en especial, igual, doble clic sobre el cuadrito. Y donde dice símbolo único, pues le voy a decir categorizado por cuál valor. O sea, por cuál atributo. Miren que solamente sale el que tiene, no hay más atributos. Rampa de colores, porque tengo, pues, var información. Así en este caso, pero dentro de este magma. Clasificar es que adicione toda la información para que a cada valor que tiene en la tabla, pues le coloque un colorcito diferente. Miren que eso es como un degradencia. Entonces, miren que es el moradito de diferentes colores. Entonces, si no me gusta ese, pues yo puedo abrir acá y escoger otra rampa de colores. Cuando son rampas de colores, por lo general son en degradés. Entonces, siempre va a colocar un colorcito diferente a cada uno de los polígonos. Aplicar y aceptar. O sea, ¿y qué pasó? Cada polígono, en este caso, como es Word, son los países. Cada país tomó un color diferente. Lo mismo hacemos en lagos. Doble clic, como son laguitos, podemos colocarle otra simbología. Categoría, azulito, aplicar y aceptar. Los mares le habíamos dicho, entonces, que le íbamos a colocar, va a abrir la tabla de atributos. Los mares tienen el nombre, entonces podemos cambiar la simbología por el nombre. Eso es un poquito rápido porque ya esto está pues como en la otra clase, simplemente como para que recordemos. Categorizado, nombre, clasificar es que me adicione todos los colores, todos los nombres. Puede ser en azul, el color que cada uno le guste, azulitos, o cada polígono es un color diferente. Aplicar y aceptar. Entonces, miren que pues coloco un color diferente por polígono. A ese le podemos prender las etiquetas, o sea, prenderle los nombres, entonces, de nuevas propiedades, etiquetas, dicen no labels, etiqueta simple. ¿Qué quiero que se vea? El nombre. Acá sale entonces el tipo de letra, el estilo, el tamaño, aplico y acepto y ahí debe salir la información. ¿Listo? Siempre, siempre, siempre importante, guardar. El hecho de yo guardar el proyecto es eso, ¿cierto? Guardar el QGZ. ¿Qué es o me ahorra estar haciendo esto cada vez que voy a subir? La información, ¿cierto? Él me está guardando esa simbología, la creación de las etiquetas, eso lo guarda siempre. Entonces, digamos que lo que es la carpintería, por decirlo así, que es cambiar colores, prender etiquetas, nos estaríamos ahorrando siempre ese paso. ¿Listo? Entonces, guardo el proyecto, le pueden colocar su apellido si no lo habían guardado y ya tendríamos ahí siempre el proyecto entonces para cuándo o para todas las clases para no estar haciendo este mismo proceso en todas las clases. Entonces, listo, vamos todos ahí. Entonces, después de tener guardado el proyecto, voy a abrir el que ya tenía guardado de antes, entonces voy a la carpetica. ¿Quiero guardar el proyecto? No, descartar, ¿cierto? No lo quiero guardar. Entonces voy a abrir, descartar, que no lo quiero guardar. Bueno, guardémoslo, pues, chaparro uno, no me sale ahí para el otro. Ah, bueno. Y voy a abrir el que tenía anteriormente, o sea, este, el que hicimos la clase pasada. Bueno, cuando yo tengo la lista, el QGZ, que es esta información, que ya tengo todos los colores y la información adecuada. Voy a hacer entonces algo que se llama selecciones. Hay dos tipos de selección. Selección por atributos y selección por localización. Cuando hablamos de selección por atributos, es información que voy a buscar en una capa. Esa información que se encuentra en una sola tabla. Cuando hablo de información por localización, o la selección por localización, estoy hablando entonces que voy a buscar información que se encuentra entre dos capas. Entonces, voy a mirar primero selección por atributos. Entonces, voy a abrir la capa de ciudades. Me paro en ciudades, clic derecho, propiedades. Entonces, siempre uno que le mira a una capa, muchachos, en información, siempre nos va a mostrar la ruta donde se encuentra guardada la información y el sistema de referencia. Eso es el sistema de coordenadas. En este caso, están WGS 84, ¿cierto? Porque ya habíamos dicho que hay como dos sistemas de coordenadas globales, que son las geográficas y las proyectadas. En este caso, están geográficas. En fuente, van a ver la misma información del sistema de coordenadas. Y si quiero entonces ver la información de la tabla, le digo abrir tabla de atributos. Cuando abro la tabla de atributos, en la información de la tabla, me está diciendo que en esta tabla hay 606 puntos, ¿cierto? Son puntos, son puntos, hay 606 puntos dibujados que contienen información. Esa tabla sería el qué? El punto DBF, ¿cierto? Recordemos que las capas o los shapefiles se componen de varias extensiones. Y entre las extensiones que se compone un shapefile, uno de ellos es el punto DBF, o sea, que sería la información tabular o la información alfanumérica, que sería esa tablita. ¿Y qué es esa tablita? Me está diciendo que la persona que creó la tabla, creó el atributo name, country, eso es población y capital. Y acá puso YIN, que en este caso no sabemos qué es YIN, ¿cierto? Porque no hay un metadato, que es el dato del dato, no hay un metadato que nos explique qué es capital. Entonces, aquí nos serviría la información del nombre, del país y de una población. Por ejemplo, en capital, pues no sabríamos qué significa cada uno de esos dos atributos de colocar. Entonces, viendo esta información, si yo me paro sobre country, por ejemplo, ¿cierto? Sobre el atributo de country y le doy doble clic, miren que él se organiza ascendente o en forma descendente, ¿cierto? Cualquiera de las dos. Lo mismo pasa si me paro en name o en la población, ¿cierto? Y me está dando la información ascendente y descendente. Por ejemplo, en este caso, yo veo entonces que hay país y veo que hay diferentes países. Entonces, yo quisiera encontrar qué ciudades están en el país Colombia, ¿cierto? Que de esos 606 atributos, únicamente me seleccione las ciudades que se encuentran dentro de Colombia. Entonces, ya tengo la tabla abierta. Siempre, cuando voy a hacer una selección, no veo de tener nada seleccionado. Entonces, si por casualidad tienen algo en azulito, entonces vengo a este botón que dice deseleccionar. Es que es un cuadrito amarillo con algo rojito al lado. Deseleccionar, que no me quede nada seleccionado. Y luego voy al botoncito que dice seleccionar objetos espaciales usando una expresión. Entonces, le voy a dar clic ahí. Cuando le doy clic, me aparece esta ventanita. Creo que están pidiendo entrada. Me devuelvo acá un momentico. Listo. Me devuelvo acá entonces. De nuevo, que se llama seleccionar objetos espaciales. Le doy clic al botoncito. Me sale esta información. Es como una calculadora. Dice expresión. Y miren que también salen varias herramientas o formas de consultar la información. Para este caso, como vamos a buscar esa información que se encuentra en la tabla de atributos, voy a escoger la opción que se llama campos y valores. Campos y valores. Entonces, miren que acá a mano derecha le sale una información o una explicación sobre lo que puede hacer con la opción de campos y valores. Y el botón tiene una lista de campos de la capa, ¿cierto? Va a salir los atributos que se hayan creado en la capa. Voy a abrir. Voy a hacer un clic. Campos y valores. Y entonces que salen los atributos creados en la tabla. ¿Qué queríamos encontrar? Buscar las ciudades que estuviesen en el país. En este caso va a ser Colombia. ¿En qué atributos está el nombre del país? En country, ¿cierto? Entonces voy a apagarme en country y le doy doble clic. Al darle doble clic debe de aparecer acá, country. ¿Por qué es mejor escoger muchachos? Porque esto es una sentencia fácil de SQL, ¿cierto? Entonces, si yo voy a escribir country, debo de escribir así. Las dos comillitas, country y dos comillitas. Es mejor seleccionar para que él coloque ya la información, como se les dice. Entonces, que country sea igual, lo mismo muchachos, igual de acá de la calculadora, no el igual del teclado, ¿ok? Igual a que, vamos a ver por acá aquí, country, igual. Entonces, acá a mano derecha, miren que me dice valores. ¿Qué queremos buscar? Colombia. Entonces, tenemos dos opciones. Si le digo todos, miren que él me va a cargar toda la información, en este caso los países, el nombre de los países que se encuentra en la tabla. Como son tantos, ¿cierto? Dime que eran 606, pues yo puedo venir y desplazar la barrita y buscar uno a uno, o acá donde se da valores que dice buscar, puedo escribir Colombia. Entonces, miren que ya me lo encontró, ¿cierto? Son las dos opciones. Doble clic y aparece Colombia. Miren lo importante de seleccionar. Miren que en el primero colocó dos rayitas y en el segundo solo colocó una. Espacio, igual, espacio. Entonces, uno va a escribir, debe hacerlo igual. Entonces, si usted es un gran programador y sabe manejar y escribir las sentencias en SQL, no hay ningún problema, usted lo puede hacer. En mi caso, como a veces me trago espacios, yo prefiero escoger, ¿cierto? Y dice, y le voy a dar acá, ya sea country, igual, Colombia, entonces le va a decir seleccionar objetos espaciales. Clic. Voy a cerrar acá. Entonces, ¿qué me dice? Miren que en la tabla dice que de los 606 puntos que tenía, seleccionó, cuatro. O sea, cuatro me cumplen con la regla, ¿cierto? ¿Cuál es cuatro? Acá hay un botoncito que se llama mover la selección arriba del todo. Le voy a dar clic. Cuando voy arriba del todo, ¿cierto? O sea, por acá abajito, cuando voy arriba del todo, los que están en azul, o sea, los que están seleccionados, son los que me cumplen con la sentencia, que fue cuál, que el país fuera igual a Colombia. ¿Cuántos? Cuatro. ¿Cierto? Listo. Entonces, miren que acá mi color de selección es amarillo. Generalmente puede ser amarillo. Pero, bueno, usted, por ejemplo, no le gusta este color de selección. O sea, no lo quiere amarillo, no sé. Lo quiere rojo, lo quiere verde. ¿Cómo puedo cambiar el color de la selección? Muy sencillo. Se viene por proyecto el menú. Recuerden que eso de acá arriba se llama menú. Voy a menú proyecto. Y luego voy a ir a propiedades. Miren que en la pestaña general hay dos opciones. Color de selección y color de fondo. ¿Listo? Voy a cambiar el color de la selección. No lo quiero amarillo. Lo voy a poner rojo, pues, como para que se vea la diferencia. Le digo, pues, miren, ¿cierto? Miren, ahí se ve que la selección quedó roja. Voy a bajar acá un momentico. Miren que la selección, miren que los otros están del mismo color que tenemos acá al puntito. Pero lo seleccionado quedó rojo. Ahí mismo en proyecto vieron que había otra opción que dice color de fondo. El color de fondo sería este, que en este caso es blanco. Los que han manejado AutoCAD saben, por ejemplo, que en AutoCAD generalmente se utiliza de fondo un negro, ¿cierto? Bueno, entonces también tienen la opción al que le guste. Entonces, color de fondo, le puedo decir, ah, no, yo no quiero el color de fondo blanco, sino que lo quiero negro. Aplico y acepto. Listo. Solamente el color de fondo. Digamos que toda esta otra parte de acá, pues, queda igual. El color de fondo se puede cambiar en negro. En los que manejan AutoCAD, pues, generalmente lo ponen en negro. Ya eso, digamos, que es como personalizar la vista, lo que cada uno le guste. Pues, a mí como el negro no me gusta, voy a volver acá a propiedades y lo voy a dejar otra vez blanco. Y voy a dejar mi color de selección. Vamos a dejar roja. Entonces, tengo esos cuatro elementos seleccionados. Uno acostumbra crear en una capa aparte la información que necesita del proyecto. ¿Por qué? Porque eso hace que sea más pequeña la información y es más fácil y más rápida de manejar en los programas. Cuando yo manejo información muy pesada, muchas veces los procesos se hacen más lentos mientras él busca únicamente la información que necesita. Entonces, uno generalmente extrae de esas capas grandotas la información del proyecto para que sea más pequeño y me agilice los procesos a la hora de hacer cualquier cosa. O sea, un clip, un buffer, una unión, que lo vamos a ver todo más adelante, todos los diferentes procesos que se pueden realizar, los análisis espaciales que llamamos. Entonces, como tengo seleccionados estos cuatro, que son los que cumplen con mi sentencia, voy a pasar estos cuatro a una capa aparte, ¿cierto? A un shape file diferente. Entonces, como los seleccionados son ciudades, me paro en ciudades, clic derecho, y le digo exportar. Cuando le doy exportar, van a ver que hay varias opciones. Para que me exporte únicamente lo seleccionado, le voy a decir guardar objetos seleccionados como. Entonces, voy a la opción. Acá debe decirme archivo shape de SRI, ¿cierto? El shape file, lo que hicimos en la clase pasada, el shape file, lo creó la SRI. SRI es la empresa dueña de Largis, pero el shape file se lee en todos los programas. Entonces, formato, archivo de shape, nombre del archivo. Y miren que hay tres puntitos. Voy a los tres puntitos. Y voy a ir a la carpeta de la clase, ¿cierto? Se llama Word Map. Y voy a crear una carpeta que se llame exportados. Y ahí adentro, voy a colocarle ciudades, Colombia. Cuando pongo nombres en las capas, en los shape file, hay que tener algo importante. No es bueno nombres muy largos, ¿cierto? Igual cuando son muchas es muy, muy largos. Y uno pasa información de un computador a otro, a veces eso crea problemas. Entonces, tratar de que no sean muy largos, no colocar asteriscos, no colocar espacios. O sea, si yo quiero colocar ciudades, Colombia por separado, lo recomendable es que coloque la rayita abajo, ciudades, rayita abajo, Colombia. No dejar espacios porque eso va a generar conflictos después al abrir la información. Entonces, obtengo dos opciones, ciudades, rayita abajo, Colombia o ciudades, Colombia. Uno generalmente coloca la primera en mayúscula para que se vea la diferencia o en el cambio, pues, como de la palabra. Y que diga archivo de shape, guardar. Lo demás lo dejo por defecto, o sea, para que me lleve la información que está en la capa, que también me traiga los atributos de esa capa, me traiga el sistema de coordenadas en el que está creada la capa, o sea, el punto PRJ, ¿cierto? Y le digo a aceptar. Miren que acá salió un chulito verde, quiere decir que la capa fue exportada en este caso, ese era el proceso. Voy a apagar las otras capas para que veamos. Miren, ¿cierto? Voy a dejar aquí prendida únicamente la del mundo. ¿Qué me exportó entonces? Entonces, me exportó únicamente los cuatro elementos seleccionados. Si hago la tabla de atributos de esa capa exportada, la capa exportada debe también traer consigo los atributos que tenía, o sea, nombre, país, población y la capital, ¿cierto? Debe traerme todo. También, ¿qué debe traerme? Propiedades. También debe traer, entonces, el sistema de coordenadas, ¿cierto? Debe traerlo todo. El punto PRJ, el punto DBF, el punto SHP, ¿qué sería? Un pico, ¿cierto? Que en este caso la geometría es el punto y me trae las demás extensiones por añadidura. Cierro aquí. A todos les exportó, muchachos. Entonces, ¿cómo van ahí? Al día, profe. Bien, bien. Yo bien. Listo. Entonces, esa sería la forma de encontrar información por atributos. O sea, la selección por atributos que se hace dentro de una capa. Hay otra selección que es la selección por localización. Entonces, voy a apagar un momento de Nuevo Ciudades Colombia. Voy a volver a aprender todas las otras que tenemos acá. Bueno, yo coloqué mis ríos un poquito más gruesos, como puedes, para que se dieran donde hay ríos. Entonces, selección por localización es cuando quiero confrontar información entre dos capas. Para el ejemplo, vamos a usar entonces la capa de ríos, la que tengo yo acá, pues, en un azulito para que se diera más, la capa de ríos y la capa de los países. Entonces, quiero, para el ejemplo, entonces, encontrar cuántos ríos se intersectan con Brasil. Como todos sabemos cuál es Brasil porque es el más grandote, pues, voy a seleccionar Brasil. Porque solamente quiero saber los ríos que se intersectan con Brasil. Voy a seleccionarlo. ¿Cómo lo selecciono? Miren que acá tenemos el seleccionador de objetos. Una pregunta chica. Ustedes están viendo el movimiento de la pantalla. Es que a mí se me quedó como congelado. O sea, te escucho, pero no... Pero no me ves. Compañeros. Se quedó... Se quedó congelada la imagen. O sea, se quedó en la selección del... Se quedó solo con las ciudades. Pero yo me quito la presentación y vuelvo a la carga. Listo. Listo. Ahí se mueve. Sí, profe. Sí. Listo. Ok. Entonces, vamos a ir a selección por localización. Entonces, voy a seleccionar Brasil. Entonces, voy... Como quiero... Brasil es en cuál capa. En Word 94. Selecciono Word. Y luego voy al ícono seleccionar objetos por área. Clic. Y selecciono Brasil. Listo. Recuerden que yo cambié mi selección a rojo. Entonces, si el tiene en amarillo, se debe de ver amarillo. Lo que seleccione, debe de tener el colorcito de su selección. En mi caso, rojo. Listo. Como quiero es ver cuántos ríos... Pasan, se intersectan por Brasil. Estoy hablando de la información de dos capas. Ríos y país. Entonces, ya sé que es una selección por localización. Selección por localización, entonces, la vamos a encontrar acá arriba, donde dice vectorial. Barra de herramientas, el menú, vectorial. Cuando hablo vectorial, van a encontrar varias herramientas, ¿cierto? Antes de que lleguemos allá, vamos a ver un poquito esas herramientas. Están las herramientas de geoproceso, que son los buffer, que son esas áreas de influencia con respecto a un polícono, una línea o un punto. Cortar, disolver, unión. Todos lo vamos a ver cuando comencemos a ver edición. Están las herramientas de geometría, que son utilizadas sobre todo para análisis. La que más se usa pueden ser los centroides, que es encontrar, por ejemplo, en este polígono, como el peso exacto de la mitad, la mitad de ese polígono. Están las herramientas de análisis, que acá también las vamos a ver más adelante. Están las intersecciones y unas estadísticas sencillas. Las herramientas de investigación. Acá la selección por localización, que es la que ya vamos a utilizar. y de gestión de datos, esta reproyecta acá, que la vamos a ver más adelante. Déjenme un segundito, por favor, que por acá Tomás necesita algo del baño. Ya me conecto. Listo, muchachos. Ahí disculpan, pero Tomásito tiene cinco añitos y aún necesita mucha colaboración de mamá. Bueno, continuemos acá. Listo. Y vamos entonces en vectorial, las herramientas de gestión de datos. Acá hay una herramienta muy importante que la vamos a utilizar, que es reproyectar tapa. Mucha de la información que uno encuentra, que vamos a descargar ahora, por ejemplo, de la gobernación de Antioquia, está en Magna Sirgas. ¿Cierto? La información que uno encuentra antigua está en Magna, Colombia o Bogotá. Y recuerden que con la nueva resolución del IGAC, que ya también estamos en Magna Sirgas, pero cambiaron los datum. Entonces, habría que reproyectar al nuevo sistema de coordenadas, que sería el CTM12. Entonces, por esta herramienta, se puede entonces reproyectar la información al sistema de coordenadas que uno necesite. Muchas veces encontramos las capas en diferentes sistemas de coordenadas. No se debe de trabajar con las capas en diferentes sistemas de coordenadas. Entonces, siempre, para poder hacer cualquier tipo de análisis, todas nuestras capas deben de estar en el mismo sistema de coordenadas. No importa que sea el último sistema de coordenadas, no. Lo que importa es que todo sea en el mismo. Y ya puede ser que el resultado final se transfiera o se reproyecte al nuevo sistema. Bueno, entonces, como estamos hablando de localización, selección por localización, voy a ir al menú vectorial, herramientas de investigación, y le digo selección por localización. Listo. Cuando la selección por localización, en la capa siempre me va a dar como una información, una pequeña explicación sobre el uso de la herramienta. Y acá en parámetros, entonces, me dice seleccionar objetos de. ¿Qué quiere decir eso? ¿Qué quiero buscar? Acá debo colocar es qué quiero buscar. Para nuestro ejemplo, ¿qué queremos buscar? Los ríos. O sea que aquí debo de poner la capa, ríos. ¿Cierto? ¿Contra quién quiero buscar la información? Yo quiero saber los ríos que me intersectan. Mire, ¿cierto? Acá está. La información geométrica que quiero realizar. ¿Contra quién lo comparo? Contra Brasil. Y Brasil, que es el país en qué capa se encuentra. En Word. ¿Cierto? Pero solamente quiero que me intersecten los ríos con ese país. Entonces, le debo de prender el chulito. ¿Qué dice? Objetos seleccionados solamente. Que me intersecte únicamente con lo que tengo seleccionado. Si no le prendo el chulito, ¿qué va a pasar? Va a ser la intersección con toda la información. O sea que va a salir el mismo resultado de la capa. ¿Cierto? Porque no va a poder hacer ningún sistema diferente. Entonces, prendo el chulito. Ejecuto ríos que se intersectan contra el país prendido, que en nuestro caso es Brasil. Ejecuto. Eso ejecuta rapidito. Voy a cerrar. Señor. No se me habilita el chulito de objetos seleccionados solamente. Eso debe ser porque no tiene seleccionado el país. Puede ser que se te seleccionó. Entonces, vuelve. ¿Cierto? Cierra ahí. Te paras en la capa Word. Tomas de nuevo el chulito de seleccionar objetos. Y vuelve y selecciona el país. Que te quede en rojo o en amarillo. Debe que te quede en amarillo, ¿no? Ahí te quedó en amarillo o en rojito. ¿Qué color lo tienes? El rojo. Muy bien. Ok. Ahí. Entonces, volvemos otra vez. Vectorial. Herramientas de investigación. Selección por localización. De nuevo. Se siente... Voy a mirar. Miren que ahí se ven colores diferentes, ¿cierto? Entonces, como lo que seleccioné fueron los ríos, voy a la capa de ríos y abro la tabla de atributos. Entonces, en la tabla me está diciendo que de los 98 ríos que están dibujados se seleccionaron 21. Les digo así. ¿Cómo veo cuál es 21? Me paro en el botoncito, mover la selección arriba del todo. Entonces, miren que aparece en azulito. Los seleccionados. Y esos seleccionados, entonces, los voy a exportar. Voy a cerrarlo aquí. Me paro en ríos. Clic derecho. Exportar. Guardar objetos seleccionados como... Que sea un archivo de shape. Me paro en los tres puntitos. Debe salir por defecto donde guardamos la última información. En este caso, en la capa exportados. Voy a colocar ríos 21. Que fue la cantidad de ríos que nos dieron. Guardar. Aceptar. Miren, ríos 21. Voy a apagar. Miren que salió un verdecito. Se dio una línea sobrepuesta. Voy a apagar los otros ríos. Entonces, miren que debe de quedar. Los ríos que intersectan Brasil. Intersectar es todo. Que contenga, que me toque únicamente un pedacito. Miren como este, ¿cierto? Este me toca únicamente un pedacito. Entonces, igual queda de intersección. Intersección es todo. Lo que esté adentro y lo que me toque una frontera del polígono. Entonces, aquí serían todos los ríos que intersectan Brasil. Y eso me quedó ríos 21. Quiero hacer de nuevo una selección. Siempre. Si quiero hacer de nuevo una selección, debo de borrar la selección que ya tenía. Entonces, acá en la información, seleccionar objetos, miren que hay uno que se llama deseleccionar. Que serían los cuadritos amarillos con ese rojito. Deselecciono. Siempre. Porque o si no, estaría seleccionando desde una selección. Entonces, el resultado va a ser muy diferente. Porque ya no me buscaría en todos los ríos que tenemos, sino que únicamente me buscaría en los 20 o los 21 que tenemos encendidos. Por eso siempre debo de quitar la selección. Vamos de nuevo a Brasil. Por ejemplo, miremos únicamente los que lo contenga. Entonces, de nuevo, me paro en Word. Selecciono el país. Voy a apagar los otros ríos y únicamente voy a dejar con Dios todos. Selecciono el país, ¿cierto? Ahora sí. Voy de nuevo. Vectorial. Herramientas de investigación. Selección por localización. De nuevo, quiero buscar los ríos. Ríos, 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 ríos. ¿Cierto? La capa completa de los ríos. Pero en este caso, solo quiero que me muestren los que están adentro. Los que contienen, ¿cierto? Entonces, voy a quitar la intersección. Vamos a ver cómo contienen. Word 94. Prendo el chulito. Que sea solamente los que están en Brasil. Ejecutar. Cierro. Voy a abrir ra y ver. Abrir tabla de atributos. ¿Qué selecciono? Ninguno. ¿Listo? ¿Qué quiere decir eso? Que puede ser que ese proceso por ese lado no funciona. Recuerden que cuando abrimos, vimos que había otra opción, ¿cierto? Que tenía la de contener. Vamos a utilizar esa. Les muestro eso porque eso sucede habitualmente. Entonces, a través de nuevos ríos, no le voy a decir contener. Le voy a decir los que están adentro. ¿Cierto? Están adentro. Ay, no seleccioné Brasil. Qué pena. Volvamos aquí un momentico. Se me olvidó seleccionar. No me loco. Ríos no intersectan, sino que están dentro. Y ejecutar. Cerrar. Miren que en este caso, voy a abrir de nuevo a partidos, la tabla de atributos. Abrir la tabla. Miren que acá sí seleccionó. ¿Cierto? Entonces, como para que tengan en cuenta que puede, a veces, hay que usar como varias palabras que sean como iguales o similares. Y volver a hacer la selección, a ver si en realidad no selecciona nada. O sea, a veces es que el programa, a veces como que no comprende lo que uno le está queriendo decir. Entonces, debes usar varias palabritas. ¿Viste? Entonces, miren que en este caso, de los 98 ríos que hay, seleccionó 11. Me paro en este primer ícono, mover selección arriba. Me muestra cuáles son esos 11. Entonces, voy a exportar esos 11 ríos. Me paro en WRiver, que es la capa seleccionada. Exportar. Guardar como objetos seleccionados. Nombre del archivo. Tres puntitos. Voy a decir ríos 11. Guardar y aceptar. Capa exportada con éxito. Voy a apagar los otros ríos. Voy a cambiarles un colorcito que se vea más. Que está un poquito... Es que rojo con rojo, si no, no se nos va a ver. Entonces, miren que le dije, los que estuvieran dentro, ¿cierto? Que contenga. Entonces, miren que en este caso, vean. No se sale. ¿Cierto? Miren. Ya los otros que aparecían en la intersección, por ejemplo, como este. Entonces, ya no me lo muestran. Porque no cumplía con la sentencia en este caso. Entonces, esa sería la forma de exportar únicamente la información que necesito. Vamos a seleccionar a Colombia para comenzar a buscar los mapas base. Entonces, para que nos cargue únicamente en Colombia. Pues, para que sea más fácil buscar. Entonces, deselecciono. Bueno, voy a seleccionar Colombia. Colombia está en Word. Selecciono Colombia. Word 94. Exportar. Guardar objetos seleccionados. Voy a decirle Colombia. Guardar. Aceptar. ¿Listo? Voy a apagar por ahora Word 94. Voy a dejar ciudades de Colombia. Únicamente me voy a hacer las ciudades de Colombia. Así que voy a apagar este de acá. Listo. Entonces, yo tengo acá la información. ¿Cierto? De Colombia. Hay varias. En QGIS, entonces, hay varias formas de poder ver mapas base. La primera forma en que yo puedo ver mapas base es con lo que se dicen los XYZ. Para esa información de los XYZ, en el Drive, voy a ir acá al Drive. Voy a ir a mi Drive. Igual yo creo que ya todos tienen acceso también. En el Drive, entonces, van a ir a la carpeta. Aquí, curso QGIS. Igual fue la que les compartí hace ocho días y las voy a volver a compartir. Quedan tener semana 1 y semana 2. En la semana 2 adentro, hay una carpeta que se llama mapas base. Y ahí está, es un TXT. Ese les va a descargar supremamente rápido. Los TXT, pues, si no son pesaditos, entonces les voy a compartir. Tener el enlace. Los voy a pegar en el chat. Para que, por favor. Acá les voy a pegar. Para que, por favor, descarguen. Listo. Ese XYZ. Entonces, les voy a descargar rapidito. Les voy a ir mostrando, entonces, de qué trata el XYZ. Cuando abran ese TXT, se van a encontrar con esa información. Listo. Dice nombre y URL. Entonces, el XYZ lo que nos entrega es unas fuentes de capas de datos con servicios URL. Es decir, que si nos conectamos a ese URL, él nos va a entregar una información base. O sea, la puedo ver por debajo del mapa. No la puedo descargar. Solamente la puedo visualizar por debajo del mapa. Listo. Entonces, vamos a hacer algunas conexiones. Vamos, pues, a utilizar estos XYZ. Ya descargaron el TXT porque en el TXT no podemos hacer las conexiones. ¿Tienen ya el TXT? ¿Tienen? ¿Tienen? Yo sí, profe. Listo. Entonces, voy a ir de nuevo al QGIS. Voy a cerrar aquí que tenemos mucha información. Listo. En el navegador, en la parte del navegador, voy a desplazarme hacia abajo. Y van a llegar a una opción que se llama XYZ Tiles. Me paro en XYZ Tiles. Clic derecho. Y salen tres opciones. Conexión nueva, guardar conexiones y cargar conexiones. Vamos a darle conexión nueva. Cuando le damos en conexión nueva, él me pide unos detalles para realizar la conexión. Miren que me dice nombre y URL. Entonces, voy a ir a mi TXT. Listo. Vamos a hacer, por ejemplo, la primer conexión. Entonces, voy a copiar y pegar. Nombre. OpenStreetMapStandard. Selecciono OpenStreetMapStandard. Copio o Control-C, como cada uno quiera. Y vengo donde dice nombre y lo pego. O Control-V. OpenStreetMapStandard. URL. Vuelvo a mi XYZ. Y lo cojo desde el HTTP completo. Todo. Todo. Copiar. Me voy de nuevo. A la URL. Y le digo pegar. Y eso mire. HTTP y completo. Y le digo aceptar. Cuando le digo aceptar, voy a desplegar XYZ tiles. Y me debe decir OpenStreetMapStandard. ¿Cierto? Que es la que creamos. Le doy doble clic. Al darle doble clic, ella debe de cargar la información. ¿Qué tan lento, qué tan rápido puede ser? Pues dependiendo de la velocidad de su internet. Y miren que en la parte de capas se ve OpenStreetMapStandard. Miren que le muestra que es un raster. Voy a bajar para que no me tape la información. ¿Cierto? Miren que ya ahí ya puedo ver de nuevo a Colombia. OpenStreetMap. Como tengo esa Colombia en gris, pues no me deja ver la información de abajo. Entonces voy a cambiar el color. Me paro en Colombia. Y decir en estilo de relleno que no sea sólido. Que sea sin relleno. ¿Cierto? Aplicar y aceptar. Miren que ahí solamente ya se me ve el bordecito de Colombia. Me voy a acercar. Por acá Medellín. Entonces miren, por ejemplo, en Medellín, el OpenStreetMap, pues me está dando una información como las comunas, ¿cierto? ¿Cierto? Por acá hay una información de vías. O sea, yo a partir, por ejemplo, de este OpenStreetMap, podría crear una capa que se llame calles y comenzar a dibujar en esa capa todas las calles. ¿Y qué más podría colocarle? Podría colocarle unos atributos que me tenga el nombre de la calle, por ejemplo. Porque aquí está la información. Podría crear una capa que ya me topo niña. Y poner aquí droguería máster, droguería servidescuentos, ¿cierto? O sea, podría dibujar, crear información a partir, por ejemplo, de OpenStreetMap. Pero hay diferentes. Entonces vamos a hacer otra conexión a otro XYZ. Entonces me paro de nuevo en XYZ. Clic derecho. Conexión nueva. Y hay una. Acá, miren, acá tienen varias. Las pueden después ensayar todas. No hay ningún problema. Dice EsriStreetMap. Por acá están las de Esri. EsriStreetMap. Entonces, ¿qué hago? EsriStreetMap. Control-C. La pongo en el nombre. Control-V. Y voy y tomo la URL. HTTP. Selecciono toda. Control-C. No hay ningún problema. Y miren, me voy a acercar nuevamente. Voy a poner por acá como el estadio para que veamos las referencias, las diferentes imágenes. Entonces, miren que en SRE Street también me carga información de las vías. Vamos a ver con respecto a la otra qué diferencias hay. Voy a apagar SRE Street y voy a volver a prender OpenStreetMap. ¿Sí? ¿Qué puedo ver, por ejemplo, de diferente? Miren que, por ejemplo, OpenStreetMap me está dando la información por dentro del estadio, ¿cierto? Me siento que esos poligonitos que son la cancha Marte 1, la cancha Marte 2, el coliseo cubierto, miren que me da un poco más de información. Mientras que en SRE Street, por ejemplo, miren que no tengo esa información. ¿Cuál me sirve más o menos? Pues, dependiendo de lo que necesite. Si en nuestro caso yo quiero crear un polígono del estadio, donde cada polígono que yo sepa qué es, como una topolínea, pues me sirve mucho más OpenStreetMap que SRE Street, ¿cierto? Todo siempre dependerá de lo que se necesite. Hay una que se llama Google Satélite. Vamos a ver esa. Entonces, de nuevo, ¿cómo creo la conexión? Me paro una X, Y, Z, T, A, S, C, Derecho, Conexión Nueva y vamos a buscar Google Satélite. Entonces, vuelvo a mi EFT, XT, ven que en Google hay varios, Google Maps, Google Satélite, Google Terrain, Google Tráfico. Ese tráfico también tiene vías. Entonces, cojo Google Satélite, nombre Google Satélite, Control C, cierro aquí, le coloco el nombre y cojo la URL desde el HTTP, Control C, lo pego, aceptar. Antes de prenderla, voy a apagar, está ahí OpenStreetMap para que se pueda ver la de Google Satélite, doble clic. Listo. ¿Qué me está cargando? La imagen satélita. Vamos a alejar un poco. Miren que el cargar la imagen. Eso me sirve para muchas partes. Por ejemplo, ¿qué pasa de pronto con las imágenes? De pronto, en pueblos que no son tan comerciales, que podemos encontrar nubes. Muchas veces en las imágenes la nube está justamente en el predio que uno necesita. ¿Cierto? Eso es como la ley de Morphe. Pero miren que hay varias opciones. Entonces, se podría ensayar. Bueno, si en Google Satélite no me permite, pero hay una nube, pues podría ver qué otras tengo que también son satelitales. Miren, por ejemplo, acá está Big Satélite. Entonces, también podría ver qué hay en Big Satélite. Esri. Entonces, también podría ver si es Rivia, imagen satelital, qué imágenes hay. Miremos, por ejemplo, las de Esri también son imágenes bonitas. Entonces, hagamos la conexión a Esri, satelital, que es esta. Entonces, nombre Esri, imagen satelital, control C. Hago la conexión nueva. Fécula URL. Control C. Aceptar. Entonces, voy a apagar por hotelital, voy a prender esa imagen. Esperemos que me cargue. Ay, me cargué dos veces, ¿qué es eso? Yo creo que hay una pregunta. Dime. Bueno, si nosotros más adelante vamos a trabajar en un municipio específico. Ajá. De esta manera tenemos que cargar primero toda esta información en el Cuchis, ¿cierto? Sí, señor. Para poder tener como esa base y poderlo ya tener como ubicarlo más adelante. Sí, señor. Con todo su disponimiento, ¿cierto? Sí. Bueno, profe, yo tengo una clase seguida a la 7. Usted me dice, ¿a dónde es que está guardando la grabación para yo saber? Ya te voy a mostrar. La grabación la monto cuando termine la clase. Entonces, ¿dónde la van a encontrar? Van a ingresar a la página de la universidad. O sea, a su página donde dice sus cursos. Vamos a meterle por acá. Entonces, yo entro a la página de la universidad. Por favor, no la escucho. Chico, ya volví. ¿Me están viendo? Sí, pero en esta momento la veo. Ay, sí, qué susto. Bueno, ¿dónde estábamos aquí, Wilson? Entonces, vas a la página de la universidad. La voy a presentar acá para que veas. Listo. Entonces, página de la U. Van a ir a cursos, la triple A. Salas de encuentro. TAC. Manejo básico de QGIS. Y como esa es la segunda semana, la digestión de datos, acá voy a montar la URL. Listo. Apenas acabé la grabación, ya llega mi correo, entonces yo monto acá la URL para que la puedan ver. ¿Te quedó claro, Wilson? Sí, profesor, ok. Me agradezco mucho. Feliz noche. Feliz noche. Bueno. Continuando entonces, no me cargó. Bueno, el problema, digamos, no es un problema. En el XYZ lo que pasa, muchachos, es que todo siempre va a depender, pues, del internet, ¿cierto? Si tenemos buena velocidad de la hora, recuerden que a esta hora, pues, también se conecta mucha gente. Entonces, es un poco lento. Entonces, todo es como cuestión de paciencia y buena conexión. Pero esa es la forma, voy a ponerse que OpenStreet siempre carga muy rápido. Esta es la forma de yo poder colocar mapas base. Una forma, ¿cierto? Porque es que para esta forma debo de tener las URL. La clase pasada, entonces, les hablaba de los complementos. QGIS tiene complementos adicionales, ¿cierto? Pero como herramientas adicionales que uno puede descargar. Entonces, vamos a descargar unas herramientas para también ver mapas base. Aquí pequeñito para que se vea Colombia nuevamente. Bueno. ¿Dónde entonces está la información de esos complementos? Vamos a ir al menú, ¿cierto? O sea, en la parte superior, a buscar el menú complementos. En complementos salen varias opciones. Entre las opciones que salen me dice administrar e instalar complementos. Complementos. Listo. Ese también depende de la velocidad que tengamos de nuestro internet. Entonces, administrar complementos. Le doy acá, le dice todos. Para que se vean todos los complementos que podemos descargar. En este caso, el complemento que vamos a descargar es el que nos permite ver mapas base. Entonces, acá donde está el buscar, vamos a escribir Quick Map Service. Entonces, acá los vengo para que lo vean. Un poquito más grandecito. Listo. Listo. Esa es la palabrita. Vamos a buscar este complemento Quick Map Service. Entonces, lo van a copiar. Acá en el buscador. Como no debe de tener el chulito, lo van a instalar. Le prenden el chulito. Y acá abajo les debe de decir instalar complemento. Entonces, le dan en instalar complemento. Y es un momentico a que les instale. ¿Cómo saben si está instalado o no está instalado? Les debe salir el plugin acá arribita, que es donde ven estos munditos. Ese es el plugin de Quick Map Service. Entonces, al ver esos munditos, ya les queda instalado. ¿Les instaló, muchachos? ¿Chicos? Sí, profe. Ok. Listo. Cuando tenemos ya acá instalado el plugin, entonces salen esos tres munditos. Van a escoger este mundito que es Quick Map Service. O sea, no el que tiene como unos binóculos, ni la lupita, sino el del centro. Si no les sale este listado, va a ir donde dice Settings. Le va a dar ahí Settings o Ajustes. ¿Cierto? Como les aparezca, Settings o Ajustes. Le dan en Settings o Ajustes. Les va a cargar. Esta paginita. Y van a ir hasta donde dice Más Servicios. Más Servicios. Y en la parte de abajo, dice Obtener Paquetes. Le van a dar en Obtener Paquetes. Espera en un momento. Que como que pues esa es la información. Entonces les va a salir pues que ya tengo paquetes en la versión. Yo los he instalado. Aceptar. Guardar. Y ya les debe salir entonces toda esa información. ¿Listo? Si me paro, por ejemplo, en Bing, que también es como de los más conocidos. Entonces mire que Bing me está ofreciendo Bing. Bing me ofrece entonces mapas, Bing satélite. Entonces, démosle, por ejemplo, en Bing satélite. Bing carga, generalmente carga rapidito. Miren que en la parte de capas. Debe de salir Bing satélite. Voy a acercarme. Voy a acercarme por acá. Profe, el complemento es para el QQQQ. Aquí te lo muestro. Quick Map Service. Listo. Listo. Voy a acercarme por acá entonces en satélite. Ustedes miren que como ya es más satelital, vea que ya se empiezan a abrir las nubecitas. Estamos como en otra ciudad muy lejana. En esta que yo sé, ya vemos que la manchita sí es Medellín. Entonces yo me acerco. Entonces voy dando el espacio a que vaya cargando la imagen. Voy a acercarme acá de nuevo al estadio. Con esta imagen por debajo, ¿cierto? Yo también podría crear una capa y empezar a dibujar vías o a dibujar los polígonos que se encuentran dentro del estadio, el estadio, las canchas Marte, la cancha de béisbol, las piscinas, ¿cierto? ¿Qué más opciones tenemos? Voy a apagar acá bien satélite. Un momentico. Voy de nuevo a Quick Map Service. Y miren que también están las de Esri. Esri también tiene. Esri que recuerden que es el de Argees. También tiene algunas que son como gratuitas que las podemos utilizar todos. Esri y voy a ir a Esri satélite. Voy a apagar la una y la otra compasión para que veamos qué diferencia. Entonces Esri satélite y Bing. Miren, en este caso no hay como diferencias notorias. Una más, como más luz que la otra. Eso sí. Pero más o menos se podría decir que tienen la misma información. Uno sobre todo cuando hace de pronto esas comparaciones. Cuando son en Pueblo, ¿cierto? Muchas veces hay mejor imagen en Esri que en Bing. En Bing son las mismas de Google. Entonces, a veces Esri tiene mejor información. Entonces, uno siempre trata de como comparar ambas a ver cuál le puede servir más. Miren que en este caso, pues acá es muy parecido. Por ejemplo, miren acá en los árboles, muchachos. Esos árboles de por acá. Si yo, ahí tengo Esri encendida. Miren acá los árboles. Y si prendo la de Bing, hay menos árboles. ¿Cierto? Entonces, si eso es la primera pregunta, ¿qué pasó ahí? Pues, nada. O, ¿qué pasa? ¿Qué pasa? Pues, como que mira cuál es la información que sea más o menos real para el caso de cada uno necesite. Miren, señor. Yo descargué, pero no se me explican todas las opciones. Ok, mira. Abra, saca el mundito. Y vas a ir hasta abajo donde dice Setting o Ajustes. Le vas a dar clic. Y te abre esa ventanita. ¿Vas a ir? Sí, pero aquí voy. Listo. Dale donde dice Más Servicios. Ya. Y en Más Servicios, abajo. Donde dice Obtener paquetes. Dale ahí en Obtener paquetes. Entonces, ahí espera un momentico. Sale algo acá. Le das Aceptar y Guardar. Y al abrir, ya te debe desplegar todas estas. Listo, perfecto. Listo. Miren que para acá también hay imágenes de lanzar. Miremos si cargan. A veces, muchachos, cuando uno se emociona que empieza a cargar de todo, a veces no carga. Puede ser que el servidor que nos estamos conectando tenga mucho tráfico o estén cambiando información. Es como de mirar siempre si me carga o no me carga la información. Vamos a ver si nos va a cargar la de lanzar. Entonces, miren, lanzar. En este momento no está cargando. Pero es como de volverlo a hacer, ¿cierto? Siempre está como mirando cuáles me cargan y cuáles no. Todo depende mucho, pues, como del internet. Y lo que en realidad cada una de las empresas nos quiere dar como gratuito. Porque a veces no cargan mucha información. Entonces, es difícil. Listo. Ahí les queda, pues, como para que vayan mirando todas las diferentes informaciones que se pueden encontrar como mapas base. Aquí en Cuyis. Digamos que en Cuyis, de pronto, hay una gama más amplia de mapas base. Aunque cuando uno va a Largis, pues, R en realidad tiene muy buena información. Entonces, a veces es como solamente con eso es listo. Aunque, muchachos, pues, lo mejor, lo mejor cuando uno va a dibujar con base a una foto, siempre es mejor la ortofoto. Porque, digamos que la ortofoto fue rectificada ortogonalmente. Entonces, es mucho más precisa. O sea, pero no siempre contamos con esa información. Entonces, esas son como las segundas opciones que uno tiene a la hora de dibujar. Cuando hablamos, pues, también de esos dibujos, hay otra forma que vamos a ver más adelante. Pero después, para un poquito acá el tema, que es cuando uno hace georreferenciaciones. Recuerden que esas imágenes solamente las puedo ver debajo. Por ejemplo, les dicen mapa base. O sea, no las puedo descargar. Hay otras opciones que vamos a ver más adelante que son para poder descargar información. A cada momento voy a abrir. Google, no tengo aquí, aquí está Google Air. Google Air también es, pues, aunque también pueden ver que ya tienen la conexión directa al mapa base. Cuando comencemos a ver georreferenciación, van a ver que también es una opción que se utiliza mucho. Voy a por acá, acá, Medellín. Bien. Aquí están las imágenes. Miren que cuando yo hablo Google, Google Air, me la parte. De abajo, la parte inferior derecha. Tiene que cada vez que muevo el cursor, empezando la información de las cosas. ¿Venás? Vamos a acercar acá nuevamente. Algo adicional, cuando yo hablo Google Air, es que eso no lo puedo ver en el mapa base, es que Google tiene una opción que se llama el Street View. El Street View es este muñequito. No sé si se acuerdan que hace algunos años pasó el carrito de Google tomando fotografías. Esas fotografías eran para el Street View. Entonces, las fotografías no hay de todas partes. Hay de las calles principales. Entonces, si vamos a Pueblos, generalmente está solamente la de la calle principal, pero es una herramienta que no sirve. Entonces, voy a coger el muñequito. Me cojo el muñequito. Mire que lo que se prende en azul quiere decir que la fotografía de la vía está disponible. Entonces, voy a coger el muñeco, lo voy a soltar. Yo no lo dejo Bernardo, ¿dónde lo habré soltado? Voy a restablecer acá la inclinación. ¿Qué puede ser eso? No, voy a pasar el internet. Está lentico, sí. Voy a soltar el muñequito. Me cojo acá en una calle. Ahí, sí. Listo. Entonces, el Street View lo que hace es esto, ¿cierto? Me deja ver fotografías. Y yo puedo ir caminando por la vía. Eso es súper bueno para buscar direcciones, ¿cierto? Entonces, le van mostrando la vía. O sea, eso para qué nos ayuda. De punto, para complementar. En un proyecto que yo trabajé, entonces, por ejemplo, un problema en campo en cierta parte, y tocaba ver cómo estaban los postes, ciertos postes de electricidad. Entonces, uno que tenía que hacer, pero como a campo no se pudo y por las complicaciones, pues tocaba venir acá al Street View y empezar a mirar cómo estaba el poste. Entonces, ¿qué tan bueno es eso, muchachos? Pues depende de la foto. Por ejemplo, miren que la imagen, esta, del 2019, ¿cierto? No es información muy actualizada. Por lo que les decía ahorita, muchas veces, o en muchos casos, esa es la única información con la que contamos. Entonces, es mejor tener algo, aunque digamos que no estén actualizados, porque no puede dejar de metadatos, ¿cierto? Información tomada desde el Street View, fotografía 2019. Para que el que revise la capa, cuando la revise, sepa la información de cuándo es y cómo se tomó. Pero es tan importante el metadatos. Ya usted dirá, pues si me sirve la información por el análisis, o definitivamente la información no me sirve. ¿Listo? Muchas veces toca es así porque no hay más opciones. Luego vamos a aprender a georreferenciar imágenes a partir de Google Earth. Ya casi se puede descargar una imagen e ir a colocarle las ordenadas luego. Es un proceso muy interesante que vamos a ver. Bueno, les quería que vayamos a algo. Bueno, ya que estamos viendo acá, aparte de las imágenes, es la página de la Alcaldía de Medellín. Voy a colocarla por acá. Ahí, me solicitaste eso y no la abrí. Te voy a darle el acceso, qué pena. Enviar. Listo. Voy a poner acá, Alcaldía de Medellín. La Alcaldía de Medellín es una página bien actualizada. Entonces, miren que en la Alcaldía de Medellín hay acá, dice Mapas Medellín. Esa es una opción, Mapas Medellín. Si bajo, van a encontrar diferentes informaciones que se pueden descargar. En Open Data son capas que se puede descargar de forma gratuita. Ya pueden después mirar qué hay ahí y qué les sirve. Voy a meter acá en Mapas Medellín. Va a cargar una paginita muy actualizada. Saco un artefoto de la ciudad. Miren que acá, no me pareció como a Google Layer, sino que únicamente es de Medellín. Pero hay muchísima información. En el Museo Open Data hay mucha información que se puede descargar. Y acá tienen las opciones también de imágenes satelitales. Hay diferentes opciones de imágenes que en determinado caso también les puede servir. Y miren que igual se mueve el cursor. Y en la parte inferior, él le va mostrando la coordenada. Acá hay una guía que les permite ver más o menos cómo se usa la plataforma. La geocodificación. Yo creo que lo alcanzamos a ver. Uno puede colocar direcciones en un Excel. Organizar las direcciones en un Excel y las monta por acá, por el geocodificador. Uno monta acá el Excel. Entonces, le pregunta. ¿Quiere que busquemos la información de esas direcciones qué? Con información catastral, con instalaciones de energía. Recuerden que igual EPM, ellos marcan los contadores también. Entonces, también es una forma como de buscar direcciones por la malla vial. Una dirección cercana. Si es una dirección, calle 50 con la 3230, pero no la tienen, por ejemplo, catastralmente. Si se le da la opción de dirección más cercana, pues se le va a buscar una que esté muy aproximada a la suya. Que también es una forma de encontrar información que a veces no se tiene siempre. Esta página de la Alcaldía de Medellín es bien, bien interesante. Pero acá, bueno, solamente se puede descargar la información que les gusta ahorita de la Opendata. Y hay otra página que es la de la Gobernación de Antioquia. Y yo no les he preguntado si todos son de Medellín. Hay gente diferente del departamento. Para que busquemos otras páginas también. O todos son de Antioquia. La gobernación de Antioquia también tiene una parte donde se pueden descargar los datos. Los que son prediadores, pues ustedes cuando tienen acceso en sus oficinas, ustedes pueden descargar la información. Y no habría como ningún problema, ¿cierto? Pueden descargar la información de su municipio. Pero no todos son prediadores. Entonces, por acá la Gobernación de Antioquia dan las opciones para poder descargar también información. Bueno, tengo el internet un poquito lento. Demole una esperita un momentico a que me cargue. Voy a basar acá un poquito que tengo muchas páginas abiertas. Y puede ser de contemporáneo. Muchachos, ¿cómo van? ¿Alguna duda? ¿Hasta el momento? ¿En qué van? ¿Se quedaron? ¿Pueden hacer las elecciones? Bien, pero pues yo voy bien. John Jairo, Mariana, Mónica, ¿cómo van? Yo voy bien. John Jairo y Mónica. Yo me quedé un poquito, pero es cuestión de repetirlo. Ya después. Moni, ¿pero no te quedaste en las elecciones? Sí. ¿Y cuál te dio? Pues ya después las repetiré con la grabación, las repito. Bueno, señora. Y John Jairo, ¿cómo vas? Bueno. Esta página no me está cargando. Bueno. La idea de esta página, muchachos, es para la próxima clase que la podamos descargar, de pronto más bien traer, descargar la información. Acá en la Gobernación de Antioquia, vuelve a meterse de pronto, datos abiertos, datos abiertos, Gobernación de Antioquia, eso nos la deja ver. Se ven varias. El problema con los datos abiertos, muchachos, es que muchas veces, por ejemplo, acá, esos dejen varias, no se puede descargar nada. Muchos datos abiertos son simplemente para visualizarlos y no permite descargar. La grabación no está abierto, es que usted pueda descargar la información. Vamos a ver si por acá no se entra más rapidito. Bueno, no nos va a dejar ingresar a ninguno. Pero eso ya es mi internet. A ver, iremos por acá a ver. No sé si parece. Les voy a colocar este link para que ingresen. Ese, por ejemplo, es el que les decía ahorita. Desde esta página de Catastro Antioquia, se puede descargar las diferentes capas de todos los municipios de Antioquia. ¿Qué capas se pueden descargar? Entonces, se pueden descargar los precios rurales, los precios urbanos, las manzanas, los barrios, corregimientos, el límite del municipio, el límite de las veredas, construcciones, las que estén dibujadas. Recuerden, pues, que de todas formas, en las actuaciones catastrales, algunos pueblos, pues, llevan más de cinco años sin actualizar. Entonces, lo que está en Catastro Antioquia es, digamos, lo último, ¿cierto? Lo último que cada pueblo tenga actualizado. La ventaja es que si uno descarga esa información, pues, sirve de base. Sobre todo en los precios. Ya sabemos, pues, que hay muchos precios que tienen problemas en los linderos, que no son iguales, como está dibujado, a cómo está en registro, que por eso nace, pues, el Catastro por Multipropósito, una de las razones. Pero es información que nos sirve también de base. Yo puedo, a partir de esa información, ya después, pero es algo de base que nos ayuda a facilitar el proceso. Porque podemos poner un mapa base, podemos poner un artofoto, e ir verificando la información que se tiene en Catastro Antioquia. Entonces, bueno, ahí cargó. Él siempre le va a mostrar primero alguna información importante de algún municipio. Se le va a dar a aceptar. Entonces, va a salir esa paginita. Catastro en línea. Y en la parte superior derecha, le dice, hola, invitado. Entonces, me imagino que no tienen cuenta. Entonces, le van a dar en crear cuenta. Van a llenar acá la información de crear la cuenta. Llenan toda su información. Y al final le van a dar crear cuenta. Él le va a llegar a su correo, al que usted ponga acá, como un enlace para que usted le diga, si esa sí es mi cuenta, y lo pueda dejar ingresar. Listo. Ya tengo cuenta. La camisa. Hola, Elizabeth. Me está un poquito lentico. Bueno. Él que va a cargar acá. Entonces, él tiene varias opciones. Lo que les decía fue los municipios. También le permite ver algo de los certificados catastrales. Creo que también se pueden pedir por este medio. Aquí vamos a ver cómo poder descargar la información. Entonces, sí les va a quedar de tarea. La idea es que ingresen a esta página. Esperemos de cargar un momento. Y cada uno va a escoger un municipio. El que usted quiera, o el que usted viva, o donde usted trabaje. El que a usted le parezca. Y va a descargar la información de ese municipio. Entonces, aquí está, pues, lo que le va a decir de Catastro en línea. Y vas a empezar a bajar la barrita. Y aquí hay unas opciones. Entonces, él le dice certificado de plano catastral, consultar el estado de un trámite, certificados emitidos. Y esa es la que nos interesa en el momento, que es información geográfica. Le va a dar consultar. En información geográfica, consultar, nos va a cargar entonces la información de los municipios de Antioquia. Entonces, dice, la descarga de la información geográfica puede tardar varios minutos. Mientras el sistema construye los archivos. Y, pues, como están viendo, ¿cierto? Mi internet anda un poco lento. Entonces, también va a depender la descarga de la velocidad que tenga cada uno a la hora de descargar. Esta hora no es la mejor hora para descargar ningún tipo de información, porque a esta hora hay muchísima gente conectada. Entonces, es bueno descargar en las horas de la mañana, o más tarde, o con mucha paciencia a esta hora. Entonces, lo voy a aceptar. Entonces, miren que dice municipio, voy a desplegar, y salen todos los municipios de Antioquia, ¿cierto? Entonces, usted va a escoger un municipio, el que usted quiera. Se va a parar en ese municipio, que lo va a dejar acá a Nave Corral, y después le dice, seleccione la capa a descargar. Entonces, mire que él le va a decir, que puede descargar fríos rurales, fríos urbanos, corregimientos, barrios, veredas, las toponiñas, los sectores, las manzanas, las construcciones, las zonas homogéneas físicas y las zonas homogéneas económicas, tanto urbana como rurales. Entonces, va a empezar a descargar del municipio que usted escoja cada una de estas capas. Voy a coger, por ejemplo, voy a coger barrios, que no debe ser tan pesada, ¿cierto? Barrios. Que los predios y construcciones son capas bien pesadas. Entonces, abejorral, barrios, descargar. Entonces, hay que darle tiempito procesando. Y él va a descargar un archivo comprimido. Esos archivos comprimidos que van a descargar, van a crear una carpetita, ¿cierto? Por allá, semana 2, información descargada. Y van a empezar a guardar cada uno de los archivos comprimidos que van a descargar. Para poderlos visualizar en el programa, los debemos de descomprimir. Ahí va uno, en este. Entonces, voy a mirar. Entonces, mire, es un punto zip, es un comprimido. Entonces, voy a abrir, me lo muestra en la carpeta. Aquí está. Control-X y me lo voy a llevar. Entonces, voy a ir a buscar. No tenemos la información. Semana 2. Ustedes pueden crear una carpetita. Semana 2. Me voy a crear una carpetita que se llame. Información descargada. Descarga. Descarga. Información descartada. Y Control-V. Ahí pego el comprimido. Entonces, miren que ese comprimido, en este caso es un zip, entonces lo descomprimo. Me paro en él, clic derecho y le digo extraer en. ¿Por qué es bueno decirle extraer en? Porque él va a crear una carpeta y lo va a descomprimir todo ahí adentro. Entonces, aquí, extraer en. Porque recuerden que una sola capa tiene varios archivos. Entonces, eso me genera, miren, ¿cierto? Todos. Eso me genera un poco más de organización. Entonces, cuando lo descomprimo, le voy a cambiar el nombre. Este, ¿cuál era? Barrios, ¿cierto? Barrios. Barrios Abejorral. Barrios Abejorral. Bueno. Entonces, ya tengo, voy a ahorrar este. El archivo. Barrios Abejorral. Entonces, miren. ¿Qué me descarga? Todo esto hace parte de una sola capa. El punto DBF, el que contiene la información alfanumérica. El punto PRJ, que contiene el sistema de coordenadas. El punto SHP, que es el que me dice si es punto, línea o polígono. Y las demás extensiones hacen parte del índice de contenido. Es el que tiene todas las otras funcionalidades. Es el que cuando yo voy creando información va creando un ID. Todos son importantes. Y cuando yo voy a pasar la información a un compañero, ¿qué hago? Comprimo para que le lleguen todos los archivos. Y así voy a hacer con cada un. Entonces, ya voy a descargar de barrios. Voy a descargar otro. Sector. ¿Listo? Y vamos a hacer exactamente lo mismo. Voy a llevar entonces esa información a Cuyis. Vengo para acá. Voy a apagar estas capitas. A ver qué me hay por acá. Dejemos una suelta encendida. Y voy a ir a buscar esa información. Entonces, voy a ir acá a Vectorial. Perdón, a Capa. Añadir Capa. Y voy a buscar esa capa que acabé de guardar. Entonces, la voy a hacer por la segunda forma de subir la información. La hemos subido siempre por el navegador. La segunda forma de subir la información, entonces, es ir. Capa. Añadir Capa. Añadir Capa Vectorial. Salen los tres puntitos. Entonces, voy a ir a buscar dónde la guardé. Que la guardé en mis documentos. Universidad. Semana 2. Información descargada. Ahora es AVE JORRAL. Y voy a subir la que dice .shp. Hay dos. Entonces, vamos a empezar primero con la primerita. Añadir. Cierro acá. Y, como estamos en Medellín, ¿cierto? Que esperamos la información de AVE JORRAL. Me paro en la capa. Para este caso es Barrios. A jugar esos mares. Y le digo, zoom a la capa. O sea, lléveme a la capa. Ahí apareció. ¿Cómo sé si sí es o no es? AVE JORRAL. Entonces, primero voy a mirar la capa. Clic derecho. Propiedades. Y miro en qué sistema de coordenadas se encuentra. Entonces, mire que la cabeza está diciendo que está en Colombia. Bogotá. So. Que es un sistema de coordenadas más antiguo. O sea, que esa información que está en Catastrofantioquia. Si quiero hacer algún tipo de análisis, ¿qué tenemos que hacer? Reproyectar. Ya vamos a ver cómo se reproyecta. Por eso vamos a bajar todas esas capas para poder hacer eso en la próxima clase. ¿Listo? Entonces, con lo que tenemos ya acá, por ejemplo, con Esri Imagen. Ay, ya no me cargó, ¿verdad? Google Satélite. Ya sí me cargó. Espero. Voy a bajarla porque miren que me tapo los. Entonces, miren qué puedo ver en esa capa, por ejemplo, que descargué de Catastrofantioquia. Al descargarla y compararla con la imagen. Yo veo en los barrios. Espera que está ahí en azulito. ¿Qué puedo ver? Por ejemplo, yo diría que aquí hace falta dibujar barrios. ¿Cierto? Pero eso, ¿cómo lo sé? Únicamente lo sabemos. Es comparando la información que uno puede descargar con una imagen o con una ortofoto. Yo aquí podría decir, o faltan barrios o en AVEJORRAJAL. No tienen la división administrativa de barrios, que también puede suceder, ¿cierto? Entonces, eso es lo que vamos a hacer para la próxima clase. Necesito, entonces, por favor, que cada uno descargue una información del municipio que quiera. La monte en un nuevo proyecto. Y vamos a empezar a comparar la información que tenemos acá con la información que podemos visualizar desde una imagen. Ya con esa información, vamos a ver entonces cómo reproyectarla a otro sistema de coordenadas para trabajar en ella. ¿Hasta ahí, muchos les queda claro? Corremos para acá. Sí, profe. Les pido que tengamos la información descargada, porque como vieron, es un poquito lento descargarla en clase. Entonces, tratar al menos, pues, de descargarla. Igual, pues, si no descargan, yo les comparto, pues, una información de un municipio. Pero lo bueno sería que cada uno trabajara con el municipio que cada uno quiere. Yo descargo la de AVEJORRAJAL y se las comparto. Pero ya si cada uno, pues, quiere como un municipio en particular, es para que la tenga descargada para la clase. Ah, bueno. Y lo otro es que en ese drive que tienen, hay una tercer carpeta. ¿Ya cerré el drive? Sí. Lo voy a volver a abrir. Hay una tercer carpeta para que también lo descarguen, por favor. Aquí está en Curso QGIS, semana 2. Está SAS Planet. SAS Planet es un programa para ver, para poder descargar imágenes satelitales. Entonces, mañana trabajamos sobre SAS Planet para que lo tengan descargado. Ya mañana les explico cómo lo instalamos y cómo lo manejamos. Entonces, pero para que lo tengan ya descargadito, que se demora un poquito en descargar. Listo, que sería como la tercer carpetita que hay acá. Y continuamos ya con SAS Planet y datos abiertos, que sería la clase del día de mañana. Listo, chicos. ¿Alguna duda? Nos vemos mañana. Que descansen. ¿Alguna duda? Pues, mucho gusto. Se las resuelvo. Gracias. Sí, pues, profe, gracias. Listo. Gracias. Feliz noche. Que des... Feliz noche que descansen. Feliz noche. A la orden que descansen. Nos vemos mañana. Feliz noche. Feliz noche. Hasta mañana, Moni. ¿Cómo es que es esto? ¿Cómo es que es esto? Gracias.